Hola, yo soy Eduardo, esto es un blog.com, estamos en el hotel Viva Viva, Cala Mesquida Resort, que me cuesta decir el nombre a veces, en Palma de Mallorca, y bueno, ya estáis viendo, en Palma de Mallorca, no, al norte de Mallorca, ya estáis viendo, esto es un amanecer, son las 8 de la mañana, yo me he puesto la gorra para parecer enrollado, pero como estáis viendo, con esta bata me acabo de levantar y estoy medio dormido, pero mirad, mirad por favor el amanecer, precioso, el mar aquí enfrente, y yo lo estoy disfrutando desde esta terraza, esta es la terraza, ese es el jacuzzi del que pude disfrutar ayer, ayer a la noche, la temperatura está ideal, y eso que estamos en octubre, este es el jacuzzi del que disfrutamos ayer a la noche, genial, genial, y estas son las tumbonas, que ahora están un poco húmedas de la noche, pero que luego pienso pasarme aquí mediodía, precioso el amanecer, antes había unas estelas de aviones preciosas por el cielo, hace media hora o así, y digo, son las 8 de la mañana, nos hemos levantado temprano porque ayer nos fuimos a la cama agotados bastante pronto, y hoy nos toca descubrir un poquito la isla, os enseñaremos cosas, grabaremos vídeos, me quitaré aquí el albornoz, yo soy Eduardo, esto es un blog.com, y lo de amanecer temprano a mi no me va mucho, pero bueno, solo quería enseñaros la maravilla de la vista, y como digo, estamos en el Viva Cala Mesquita Resort, donde desde la habitación se pueden ver cosas como esto. Esto es onblog.com y hasta el próximo vídeo.